Hola a todos, bienvenidos a un video más de Mi Familia y la Granja. Acompáñennos, vamos a preparar unas ricas calabacitas, pero vamos a cortarlas. Vean, de este lado tenemos unas calabacitas, estos son los calabazares que plantó mi esposo, vean, miren, aquí está, de este lado, vénganse, miren, hay otras calabacitas, aquí, miren qué hermosas están, y estas las vamos a preparar. A estas calabacitas les llamamos calabacitas cuarentenas, porque tarda la planta 40 días ya en empezar a producir calabacitas, por eso les llamamos calabacita cuarentena. Miren qué hermosa está, está chulísima, chulísima. De este otro lado, vean, aquí vamos a cortar otra. Vean, qué hermosa. Y ponemos otra más. Esta es una calabacita larga. No, no, está colgado. Está colgado en la lámina, porque está lleno de 20 hojas. Ahora vamos a cortar el cilantro. Aquí ustedes pueden observar que ya este cilantro, pues ya está floreando, pero lo vamos a ocupar. Nos va a servir también. Es un cilantro sin químicos, nutritivo y súper delicioso. Vamos a cortar bastantito para que salga súper deliciosa nuestra comida. Que es el objetivo de hacerlo. Entonces, vamos a cortar. Es una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete matitas de calabazas y saqué bastante para una comida. Miren, aquí anda mi cuchillo que andaba yo buscando. Y vean como ahorita esto ya es el cilantro que vamos a ocupar y nuestra calabaza. Y que Dios los bendiga y les mando un fuerte abrazo. Gracias. 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 Gracias.